¿Alguna vez te has preguntado qué está buscando la NASA en las profundidades del océano? Parece absurdo, ¿verdad? Después de todo, la NASA es conocida por la exploración espacial, no por la exploración submarina. Pero, ¿y si te dijera que el océano y el espacio tienen más en común de lo que imaginas? Ambos son vastos, inhóspitos y están llenos de secretos esperando ser revelados. Es precisamente por eso que la NASA se está aventurando en las zonas adales, las regiones abisales del océano. ¿Podríamos encontrar en las profundidades acuáticas de la Tierra pistas sobre la existencia de vida extraterrestre? Prepárate, porque estás a punto de descubrir un mundo desconocido e intrigante. En 1957, un año antes de la fundación de la NASA, se mencionó que, aunque los océanos cubrían más de dos tercios de la superficie terrestre, sabíamos más sobre la Luna que sobre el fondo de nuestros propios océanos. Esto se debía a la falta de tecnología adecuada para mapear esas regiones sumergidas. Hoy, a pesar de haber mapeado la Luna con precisión, solo el 23,4% del fondo oceánico ha sido cartografiado en alta resolución, lo que representa un área de 120 millones de kilómetros cuadrados. La NASA fue fundada en 1958 con el objetivo de expandir el conocimiento sobre la atmósfera y el espacio. Pero la exploración oceánica no formaba parte de su enfoque inicial. Sin embargo, en 1978, la NASA comenzó a monitorear los océanos con el CEASAT, su primer satélite oceanográfico, que recopilaba datos sobre vientos, temperaturas y altura de las olas, ayudando a entender mejor los océanos y su impacto en el clima global. Las exploraciones más emocionantes de la NASA en los océanos comenzaron a principios del siglo XXI. El mar sirve como campo de entrenamiento para astronautas, simulando experiencias espaciales. Cerca de Key Largo, en Florida, se encuentra el único laboratorio submarino del mundo, la base de arrecifes Aquarius, construido en 1986. Este hábitat permite que los investigadores, conocidos como acnautas, permanezcan sumergidos por largos periodos, estudiando el entorno marino sin los efectos nocivos típicos de inmersiones prolongadas. En 2001, la NASA y otras agencias espaciales se dieron cuenta del potencial de la base de arrecifes Aquarius para el entrenamiento espacial. Las condiciones de vida apretadas simulan la Estación Espacial Internacional, permitiendo que los astronautas se habitúen a los desafíos de vivir en un entorno hostil. Esto llevó al inicio del programa NEEMO, Operaciones de Misión en Entornos Extremos de la NASA, con 23 misiones realizadas hasta ahora, preparando a astronautas para futuras misiones a la Luna o Marte. Además del entrenamiento humano, la NASA también utiliza el océano para probar máquinas que algún día explorarán los grandes océanos fuera de la Tierra. Nuestro sistema solar tiene muchos océanos más allá de la Tierra, como las lunas Europa, de Júpiter, y Encélado, de Saturno, que tienen vastas masas de agua bajo sus superficies heladas. Europa, por ejemplo, tiene el doble de agua que todos los océanos terrestres combinados, lo que la convierte en un candidato ideal para la búsqueda de vida extraterrestre. En 2024, la NASA lanzará el Europa Clipper, una misión para sobrevolar Europa y escanear su capa de hielo, buscando entender mejor la composición de sus océanos y la profundidad de su corteza helada. Este es un paso crucial para determinar si estos océanos alienígenas pueden albergar vida. Una de las formas más intrigantes en que el océano puede preparar a los astronautas para el espacio es a través de experiencias espaciales simuladas. A unos 8,7 kilómetros de Key Largo, en Florida, se encuentra el único laboratorio de investigación submarina del mundo, la base de Arrecifes Aquarius. Construido en 1986, es un pequeño hábitat que alberga a seis personas, con una sala principal que combina dormitorios, una dársena de entrada y un pórtico mojado para entrar en el mar circundante. Fue concebido originalmente para ayudar a los acnautas a permanecer en el fondo del mar por períodos prolongados mediante el buceo de saturación, permitiendo que los investigadores permanezcan en profundidad sin efectos nocivos por más tiempo. El hábitat Aquarius ofrece condiciones de vida apretadas, similares a las que se encuentran en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas que pasan una semana en la base de Arrecifes Aquarius tienen una muestra vital de cómo sería la vida en la Estación Espacial. Además, el entorno les permite practicar la realización de experimentos y acostumbrarse a los aspectos esperados e inesperados de la vida en un entorno hostil. En 2001, la NASA inició el programa NEMO, enviando a sus astronautas al hábitat. Desde entonces, ha habido 23 misiones NEMO, fusionando tripulaciones de astronautas de varias agencias espaciales diferentes que han durado hasta tres semanas. Los astronautas, ahora agnautas, se visten con trajes de buceo de alta mar y experimentan simulaciones de caminatas espaciales, preparándose para futuras misiones espaciales. Este no fue el único uso que la NASA hizo del océano, sin embargo. Quizás el entrenamiento más significativo no fue para los astronautas de la NASA, sino para las máquinas que algún día visitarían los mayores océanos fuera del planeta Tierra. Vamos ahora a profundizar y considerar la exploración de océanos alienígenas. Nuestro sistema solar alberga muchos grandes océanos más allá de la Tierra. La luna de Júpiter, Europa, y la luna de Saturno, Encélado, por mencionar solo dos, tienen masas significativas de agua bajo sus superficies heladas de un kilómetro de grosor. A pesar de tener solo una cuarta parte del diámetro de la Tierra, los científicos creen que Europa tiene el doble de agua que todos nuestros océanos juntos. Este es un concepto intrigante, ya que, aunque ninguna luz solar penetra hasta esas profundidades, la mezcla de agua líquida que limita con una corteza rocosa interna convertiría a ambos lugares en candidatos ideales para la vida. Los científicos han considerado la mejor manera de probar si la vida realmente surgió en los océanos de lunas heladas. En 2024, la NASA lanzará el Europa Clipper con la misión de sobrevolar la luna Europa y escanearla para aprender más sobre la profundidad de su capa helada, tratando de determinar la composición de sus océanos y, en general, obtener una mejor imagen de la luna en su conjunto. Además, el desarrollo de tecnologías para explorar esos océanos alienígenas comienza aquí en la Tierra. Submarinos autónomos, robots submarinos y sondas que pueden operar bajo extrema presión son probados en los entornos más inhóspitos de nuestro planeta. Estos dispositivos están diseñados para resistir la presión aplastante de las profundidades oceánicas y proporcionar datos valiosos sobre la composición química y la vida marina en esos entornos. La tecnología que hace posible la exploración de las profundidades del océano también será crucial para explorar los océanos extraterrestres. La exploración de las profundidades oceánicas de la Tierra y la preparación para misiones interplanetarias son actividades interconectadas que amplían nuestro conocimiento sobre los límites de la vida y los misterios de nuestro universo. A medida que continuamos desentrañando los secretos de las profundidades de nuestro planeta, nos preparamos para futuras aventuras en los océanos de mundos distantes, donde podríamos encontrar respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales sobre la existencia de la vida más allá de la Tierra. Sin embargo, el Europa Clipper estará sólo preparando el terreno para futuras misiones, que eventualmente podrían utilizar cryobots para perforar la capa de hielo de 10 kilómetros de espesor de Europa utilizando radiadores nucleares y penetrar en sus océanos para explorar directamente lo que hay debajo. Una vez allí, las señales de radio no alcanzarán fácilmente a los cryobots, por lo que los mensajes se transmitirán a través de un largo cable llevado por el hielo junto con el cryobot. Esto significa que esos cryobots necesitarán descender de manera autónoma entre 100 y 200 kilómetros para explorar el ambiente oscuro, frío y altamente presurizado, e investigar la posibilidad de vida alienígena en las aguas de Europa. Con un objetivo de misión tan ambicioso de explorar aguas profundas y oscuras en busca de vida desconocida, ¿por qué no empezar por los océanos inexplorados de la Tierra? Las profundidades de los océanos terrestres llegan a 11 kilómetros. Pero debido a las diferencias gravitacionales entre Europa y la Tierra, la presión en ambos es más comparable de lo que se imagina. Se estima que el océano de 100 kilómetros de profundidad de Europa tiene una presión hidrostática entre 130 y 260 megapascales, equivalente a una profundidad de 13 a 26 kilómetros si estuviera en la Tierra. Esto es un desafío menor que descender 100 kilómetros, pero aún así es un desafío considerable. En la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de nuestro océano, la presión es 1.100 veces mayor que la de la superficie, capaz de aplastar células humanas o hacer implosionar submarinos. Y sin embargo, la vida prospera allí. En 1977, exploradores submarinos de la Expedición Hidrotermal de Galápagos, utilizando un vehículo operado de forma remota y reforzado, se sorprendieron al encontrar abundantes ecosistemas alrededor de las fuentes hidrotermales en el fondo del océano. Tiburones, cangrejos y peces eran abundantes. Inmersiones subsecuentes revelaron formas de vida extrañas, como anfípodos del tamaño de una mano y calamares gigantes Big Fin de 8 metros de largo. A profundidades de 6.000 a 11.000 kilómetros, en la zona Hadal, nombrada en honor a Hades, dios del inframundo, la vida se adapta de maneras sorprendentes, dando a los científicos una idea de lo que podría ser posible en otros mundos. Las partes más profundas de los océanos están generalmente cerca de las fallas de las placas continentales, donde una placa se subduce bajo otra, creando trincheras que canalizan detritos orgánicos hacia el fondo. Siempre que un cadáver cae allí, los organismos en la zona Hadal lo detectan rápidamente y llegan en minutos. Otros dependen de líquidos ricos en nutrientes de las aberturas térmicas. Sumando todas esas trincheras, tendríamos un área del tamaño de Australia, un continente inexplorado. La NASA quiere explorar esas regiones con drones autónomos, tal vez en enjambres, capaces de detectar lugares de interés como aberturas térmicas, y mapear el terreno con cámaras e inteligencia artificial similar al rover Perseverance en Marte. Es una tarea desafiante, ya que los drones necesitan soportar presión extrema y rápidas variaciones de temperatura. En 2014, un dron de aguas profundas, Nereus, fue enviado a la fosa de Kermadec, en Nueva Zelanda. Aunque tuvo éxito en inmersiones a dales anteriores, implosionó debido a la presión, con pedazos de plástico encontrados flotando en la superficie. El nuevo dron de la NASA, Orpheus, es un sucesor más pequeño y liviano, aún siendo probado en aguas poco profundas. Si funciona, su diseño más liviano permitirá transporte a los océanos de Europa. En 2023, la Oficina de Ciencia y Tecnología de Exploración Planetaria, PESTO, de la NASA, reunió a 40 investigadores en el Instituto de Tecnología de California para evaluar el progreso. Concluyeron que la misión es viable, científicamente convincente y la manera más plausible a corto plazo de buscar vida directamente en un mundo oceánico. Con los datos del Europa Clipper y experimentos con Orpheus, es posible que esta exploración ocurra en nuestras vidas, a pesar de que aún no hay planes concretos. Cuando un dron comience a explorar esos mares alienígenas, tal vez se sienta en casa. Somos seres basados en agua, formados en los océanos de la Tierra, y toda vida depende del agua. Explorar océanos más allá de los nuestros será reconfortante, como un lugar familiar, a pesar de ser desconocido. El descubrimiento de vida en otro lugar del sistema solar tendría enormes implicaciones sobre la prevalencia de la vida en el universo. Esto indicaría que la vida es probablemente abundante y debemos estar preparados para encontrarla. Sin embargo, demostrarlo es el desafío. Solo perfeccionando la tecnología en la Tierra, podremos explorar esas profundidades y encontrar respuestas. Para la NASA, la búsqueda de vida en el sistema solar comienza en nuestros océanos. Antes de irte, revisa los videos recomendados que están apareciendo en la pantalla ahora. Tenemos más historias fascinantes y enigmas que te dejarán boquiabierto. Haz clic y sigue explorando los misterios de nuestro mundo. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo video.